Que tal mis hermanos que están suscritos a este canal, me gustaría que me ayudarán a poder ver esta película llamada el rey de las triadas con el doblaje latino, es una de las mejores películas de artes marciales que se han hecho, hace tiempo la publicaron en la pagina de pix.com pero la quitaron, quisiera que me ayudaran rellenando el formulario que les dejaré en la descripción de este vídeo. Les explico como es, primero ponen su correo electrónico, en el apartado de elige un tema, le dan en la opción de comentarios y sugerencias de contenido, y abajo ponen la opción sugerencias de nuevo contenido. En la parte de opcional sería películas, en título ponemos el nombre de la película en este caso el rey de las triadas 2010, en detalles le pondremos sobre el título original de la peli en este caso Bad Blood 2010. Yo como soy de México le pondré el México, y por último en enviar, después de rellenar todo el formulario, les saldrá el siguiente texto que dice, su solicitud se envió correctamente. Agradezco su atención a los suscriptores y a la pagina de VIX por haber incluido esta gran obra filmográfica en su catálogo de contenido, espero de todo corazón que puedan ponerla de regreso. Muchas gracias VIX. Les dejo el trailer de esta cinta. El líder de la mafia de Hong Kong ha caído. La heredera se levanta. Necesitamos un líder. Les demostraré que tengo carácter. Enfrentará a su propia familia. Quien sea una amenaza para mí, morirá. ¿Tú quieres matarme? El Rey de las Triadas, estreno.